Bueno, y aquí nos encontramos con otras alumnas, estudiantes del segundo general B aquí del Instituto Internacional que acaban de realizar su prueba PAES. ¿Cuál es su nombre? Marta Rubina. Marta. Ana María Hernández. Ana María. María Leval. ¿Y? Benilda. Benilda. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente después de haber realizado la prueba PAES? Bueno, pues bien satisfecha después de tanto esfuerzo, ¿verdad? Suena mucho. ¿Y usted? Me siento un poco nerviosa porque no sé cómo voy a salir. ¿Cómo es lo que no sabe cómo va a salir? O sea, estoy ansiosa por saber mi nota. ¿Ah? Eso. No, pero es que cuando uno hace un examen uno ya sabe qué nota se ha sacado. Ajá, sí, pero... ¿Con qué certeza usted se siente que contestó la prueba? Siento que contesté bien porque estudié. ¿70, 80, 90%, 100%? ¿1, 70%? ¿1, 70%? ¿1, 70%? ¿Usted? 80%. 80%. Me calculo un 70% también. Ajá. Ahora, con la verdad y en el corazón, tocándose el corazón, ¿estudió lo suficiente para esta prueba? Sí, estudié. ¿Estudió bastante? ¿Y usted? Sí, sinceramente, ¿estudió lo suficiente para la prueba? ¿Tuvo asesoramiento de la institución, las prepaes? ¿Cuáles fueron sus promedios de la prepaes? Ella también es de la sección 1. ¿No se acuerda? Bueno, y esas han sido las impresiones aquí de las estudiantes del segundo general de aquí del Instituto Nacional, que acaban de finalizar su prueba paes. Y ya van bien contentas porque tienen buenas notas.